La lampa que se resiste en la calle Vamos muchachos a levantarse con esto Esto es de la calle Al lado de los perros a pedirse entera Y darle la mente para olvidar todas mis venas Tú lo has sentido en mi dolor Tú lo has sentido en mi alcohol Sobreviviendo en sucias aceras Descubriendo sangre en las veredas Sobreviviendo en sucias aceras En las veredas Vamos carajo Vengan aquí todos Esta pausa no va a ser humano Vengan acá y saquense la mierda Con todos los que están guardados del estrés De la cuarentena Y de estas putas enfermedades que aparecen en este tiempo 1, 2, 3, 4 Me levanto con dolor y acorto Como no te ven en el pulso Han dolorido por los cortes de mi cuerpo Tengo que encaderar hoy en el terreno nuevo Comienza la noche en la ciudad Amar unos sacos con el canal De miedo y la gato si me pasará Vado a tomar Cuando los tomas Frigo y fetas De la directa No, cada dos tornos me agarrarán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!